Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este viernes. En un año y medio en Guanajuato, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas ha atendido a 20 personas víctimas de desplazamiento forzado por la violencia. Los casos principalmente consisten en amenazas, sobre todo en los municipios de Celaya, Cortázar, Salvatierra, Apaseo del Grande y Apaseo del Alto, esto de acuerdo con el titular de la Comisión, Sergio Jaime Rochín del Rincón. El funcionario estatal aseguró que la Comisión a su cargo ayuda y acompaña a estas personas desplazadas con asesoría y viáticos. Detalló que a través de la Fiscalía han podido desplazar a aproximadamente 20 personas en la zona cercana a Querétaro y Michoacán. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato confirmó la muerte de Eduardo, un joven de 24 años, quien sería estudiante de la Universidad de Guanajuato, tras caer de una azotea en el callejón Ciudadela por perros muertos. El joven, quien sería de la División de Ciencias Económico-Administrativas, cayó del techo del domicilio a una altura de entre 7 u 8 metros. El reporte se recibió a las 6.25 de la mañana y cuando autoridades sacudieron, lamentablemente el joven se encontró sin vida. En el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Madres Guerreras de León, celebrará su primer aniversario con una serie de actividades el próximo domingo 28 de agosto. El colectivo fue formado hace un año por la buscadora Marta Cecilia Cruz Reyes, quien desde el 30 de agosto de 2017 desconoce el paradero de su hijo Lucio Uriel López Cruz. El domingo 28 de agosto estarán convocando a una marcha pacífica a las 10.30 de la mañana y el punto de reunión será el arco de la calzada. Manténganse pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx o de nuestras redes sociales y más tarde verán la información que les prepara Vania Jaramillo.